Porquito porquito, ábreme la puerta Papá, cuando yo diga Porquito porquito, tú tienes que decir Ábreme la puerta Ok, vale Otra vez Porquito porquito, ábreme la puerta Vete lobo, no te quiero por aquí Abuelo volviste Obvio, el abuelo Sigma volvió Bueno abue, cuantos likes para que digas Esquividisigma pomning 100 likes, y que se suscriban Ok xd El chavo debería ser eterno Pero que tal